Hola amigos, ¿Cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, hoy más noticias de Chivas, más noticias del rebaño sagrado. Hoy se hicieron oficial dos fichajes para las Chivas. El primero, Alexis Peña, joven central, veintitrés años, viene del Necaxa, con muchos jugadores en este mercado que van de Necaxa a Chivas, pero bueno, Alexis Peña, central de veintitrés años de Culiacán, Sinaloa, ahí mide uno ochenta y cinco, tiene buen físico el joven Peña, y la verdad va a haber mucha competencia ahí para dos centrales, ya que está Lanís, está Mier, está el Pollo Briseño, va a haber mucha, mucha competencia entre dos centrales. Buen fichaje aquí el de Alexis Peña, ahí para generar hasta más competencia de lo que ya hay, y bueno, hay que ver si es titular, el último torneo no fue titular indiscutible, jugó ocho partidos, cuatro de titular, no más, pero el torneo anterior a ese, el clausura dos mil diecinueve, jugó todos los minutos posibles a Alexis Peña, eso sí ha demostrado ser un central ahí que puede jugar muy bien, con su físico especialmente, y pues bueno, canterano del Pachuca, empezó ahí desde el dos mil doce, debutó en dos mil quince, pero bueno, mucho tiempo ahí con los tusos, y este último año con el Necaxa, y ahora ya con las chivas oficialmente Alexis Peña. El siguiente es otro jugador joven de Culiacán, que viene del Necaxa, se trata de Jesús Ricardo Angulo, el Canelo, ahí este joven de veintidós años, ahí por las bandas, sí muy buen jugador, ahí Jesús Angulo tiene mucha, mucha velocidad, tiene buena técnica también, Angulo, empezó en la cantera de Cholos, y de ahí lo mandaron a Dorados, ya que tiene los mismos dueños, lo mandaron a su ciudad natal, a Culiacán, y bueno, en Dorados jugó muy bien, la rompió en el ascenso de Mekis, de ahí se fue a Cholos, también jugó bien, y luego el Necaxa lo fichó, le fue muy bien al Canelo en este último torneo, diecisiete juegos jugados, cuatro goles, su mejor torneo en primera división hasta ahorita, en el ascenso, ha tenido muy buenos torneos con Dorados, pero hasta ahorita su mejor torneo en primera división, este último torneo, apertura dos mil diecinueve, ahí con los rayos del Necaxa, hay que ver qué puede hacer aquí con Chivas, no creo que sea titular ahí de arranque, pero lo que sí es que va a generar mucha, mucha competencia, pues bueno amigos, hay que ver qué pueden hacer, los dos nativos de Culiacán, Alexis Peña y Jesús Ricardo Angulo, buenos fichajes aquí para Rebaño Sagrado, siguen los fichajes para Chivas, hay que ver si nos traen otra sorpresa por ahí, pero bueno amigos, eso es todo por hoy, estas son las noticias de Chivas por hoy, seguramente habrá más en los próximos días, hay que ver, hay que ver, muchas gracias por ver el video, se les agradece bastante, si les gustó, denle manita arriba, comenten sus opiniones de los fichajes también abajo, y por supuesto, suscríbanse al canal para más noticias de Chivas y de todo el fútbol mexicano, muchas gracias a su amigo Francisco Velasco, hasta luego.